Buenos días a todo el mundo, menos al matadumbos. Ah, buenos días a ti también, bonita, que sé que hay una chica que ve el pixel. La única. Me pregunto qué es lo que podríamos hacer para aumentar nuestro público femenino. Me comentan también por ahí en la redacción que lo mejor sería no volver a aparecer en tetas en el pixel. Sí, dicen que vestido gano. Muy majos ellos. O sacar tíos buenos en las imágenes, siempre que no sea yo. O, por ejemplo, evitar decir comentarios sueces. O comentar, por ejemplo, que sé cocinar y planchar. Eso a mí siempre me ha servido para triunfar. De todos modos, hoy, para aumentar el público, sea femenino o no, vamos a regalar el arcade stick. Que tiene forma fálica, pero no es para eso. Aunque más de alguno le encontraría una segunda utilidad. Empieza el pixel. Es lunes, lo sé, pero voy a calentar el arranque de semana con dos rumores de órdago. El primero dice que se va a presentar Crysis 3 en cuestión de horas. Sandbox en Nueva York y por Crytek. Combro. El segundo rumor es que los pajaritos dicen que este jueves se enseñará por primera vez God of War 4. ¿Nos apostamos algo? Este fin de semana, en Ideame, el encuentro que fabrica los Peter Molinex españoles del futuro, se ha presentado un juego de Wii U, 1001 Spikes. Es sobre de Tyron Rodríguez, de Nick Alice, y saldrá ojo para Nintendo 3DS y Wii U como descargable. Por fin un juego retro hardcore para las consolas de Nintendo. Y hablando de la escena independiente, ¿os ha gustado Fez? Yo lo estoy disfrutando bastante desde que lo compré en Xbox Live Arcade. Es un plataformas original y divertido, eso sí. Tiene algún que otro bug, pero se ve que lo están solucionando. Están trabajando en ello. Lo retro está de moda. Con Tim Schafer diseñando una nueva aventura gráfica en base al dinero que le han dado los propios jugadores y Inxile siguiendo ese mismo patrón para revivir Wasteland, cada vez son más los estudios que se animan a repescar juegos del pasado. Las próximas propuestas que pueden correr ese mismo destino son las series Rune y Space Quest. Esta última a través de una nueva propiedad intelectual. Antes de dar el nombre del ganador, vamos a vuestros tweets. A ver, dice Miguel López. Miguel Erchapu. Dice Guillem que Android es de Google, no de Microsoft. Que el de Windows es el Phone 7 Mango. Qué buen nombre le pusieron. Bueno, nos viene al pelo. Por cierto, dicen que no gusto. ¡Eso no es verdad! Tengo que mencionar a un amigo que se llama Zarzaparrilla, que los que me siguen en Twitter lo he retweetado alguna vez y la verdad es que es un descojone cada vez que hablo de él. Dice Zarzaparrilla. Dice Guillem, ¿me podrías mencionar algún día en el Pixel con la hilo que me haría en plan acosador oficial y oficioso para presumir en el cole? Zarzaparrilla, lo tuyo no son acosos. Son descojones uno detrás de otro. Me río cada vez que lo haces. Al menos le gustó a alguien, jolín. Ya que no gustan las tías, al menos que le guste a un tío. En fin, ahora sí. Voy a dar el nombre del ganador. Lo prometido es deuda. El ganador del Arcade Stick Pro. Que por cierto lo tengo aquí. Un momento. ¿Qué es este? Está debajo de la mesa. La caja es guapa, ¿eh? Hostia. A menudo hostia le he donado al micro. A ver, que el ganador es... Kultur Álvaro. Un aplauso. Bien, felicidades. Pues nada, ya mi secretaria se encargará de mandarte todo este trasto a tu casita. Y ya quedaremos para el pique en Mary Station TV. A pasarlo bien. Ah, y recuerda, el Arcade Stick está chupadito. Pásale un paño. Hasta mañana.